Cerca de 10 terrenos municipales estaban comprometidos tras una deuda que tenía la entidad con la empresa Lecnor por una suma de 1.600 millones de pesos. Tras una fallida sesión, el Consejo Municipal se volvió a reunir y de forma unánime se aprobó la nueva estrategia que permitirá salvar los terrenos. El equipo municipal se abocó, conversamos con la empresa, conversamos con todo el equipo, con los concejales también y hemos llegado felizmente a la solución, a un acuerdo con la empresa Lecnor en el que nosotros vamos a pagar una cuota que somos capaces de pagar. La alternativa fue simple, se le ofreció a la empresa cancelar el total de la deuda, pero en cuotas más pequeñas, las cuales se podían pagar con total tranquilidad y responsabilidad, medida que fue aprobada por Lecnor. Con esto ya se tiene seguridad de que los terrenos ya no se rematarán, entre ellos estaba el edificio municipal, escuelas, entre otras propiedades. Le queremos decir a todas las personas que ahora pueden estar tranquilos y que sigan trabajando, que sigan desarrollando sus terrenos, sus juntas de vecinos, sus complejos deportivos, porque todo ahora ya está a salvo, gracias a Dios. Esto abrió un camino de solución a la gran deuda que el municipio mantenía desde el año 2016 con la empresa Lecnor, por la instalación de luminarias LED y que tenía riesgo de remates a algunos terrenos. Problema que ya fue resuelto para la tranquilidad de toda la comunidad.